Sean todos bienvenidos a este su canal de More Cocina Fácil. Hoy les traigo una botanita para que me acompañen simplemente porque no es una receta tal cual. Les voy a dar mis tips de cómo preparo yo mis nachos mexicanos, bien mexicanos y bien deliciosos. ¿Me acompañan? Vámonos a la cocina. Les muestro pues rápidamente lo que yo regularmente le pongo a mis nachos a esta botanita que se puede utilizar cuando tenemos ganitas de algo rico. Por este lado tengo chiles, pero quiero mostrarles que pueden utilizar chiles así picaditos en cuadritos que son chiles en vinagres o en curtidos, también así los conocen. O podemos utilizar de estos que vienen en rueditas. Regularmente estos en los botecitos ya dice que son chiles para nachos. Eso ya va a ser a su elección. Por este lado también tengo dos opciones de totopos. Estos son unos que ya venden en las tiendas que se llaman tostitos. Y por este lado tengo totopos que son de tortillita frita. Yo ya los tengo aquí fritos, pero ustedes pueden hacer sus totopos, ya saben, solamente partiendo la tortillita, poniéndola a freír hasta que esté totalmente doradita. Aquí tengo jitomate pues ya picadito. Elote yo estoy utilizando de lata. Un poquito de cebolla picada. Y estoy utilizando queso para nachos. En mi caso es de este, no es porque esté promocionando, pero es el que a mí me gusta. Por si ustedes quieren utilizarlo y si no, pues la marca no tiene nada que ver. Vamos a necesitar frijoles de la olla. Y el queso lo vamos a calentar. Como ven, vamos a la estufa para mostrar. Aquí los tengo, miren. Pero los tengo de este lado porque ya le tengo encendida la estufa, los tengo calentando. Son frijolitos de la olla, así normales, naturales. Y por este lado tengo el queso también en fuego muy bajito para que este se vaya haciendo más líquido. Porque en la bolsita cuando está frío viene un poquito más duro. Se los muestro, miren, en fuego bien bajito hasta que rompa como un herborcito o hasta que esté así bien líquido. Listo, miren. Ya me traje esto, acá está súper caliente. Y los frijolitos por este lado también ya están súper calientes. Voy a preparar un plato con los tostitos y otro plato con totopos. Yo cuando hago aquí en la casa me gusta servirme y aquí le voy poniendo de todo. Porque luego si se los pongo nada más arriba, siento que lo de abajo no tiene nada prácticamente. Estos de que son totopos de tortilla, los voy a preparar como yo me los hago aquí en casa. Y los otros los voy a preparar como los preparan. Van a ver la diferencia. Pero pues como quiera saben riquísimo. Yo saben aquí solamente les estoy dando tips de cómo los preparo yo. Si a ustedes les gusta o quizás ustedes tienen algún tip que darme a mí, adelante. Ya saben, son bienvenidos todos sus comentarios. Y por supuesto lo agradezco anticipadamente. Vamos a agregar también jitomate picado. Si a alguien no le gusta alguno de estos ingredientes, pues lo puede omitir. O platíquenme también qué tal si ustedes los preparan diferentes. Hay quienes les ponen carne, que arrachera, que carne picadita. Pero yo al menos así me los preparo, naturales, sencillos. Pues ya me estoy saboreando con este olorcito que me llegó de los chiles. Ya se han de imaginar. Le voy a agregar frijolitos. Estos sí que son nachos mexicanos. Porque no les puede faltar sus frijolitos. Entonces les pondré queso. Y a saborear. Entonces, como ya tiene de todo un poco. Le vuelvo a poner. Y aquí para adornarle. Le voy a poner unos chilitos. Pero de los otros que tengo en ruedita. Para la fotito, ya saben. Esta fotito que quizás ustedes ya vieron. Pues vamos a preparar los otros. Así los acomodan. Quizá le pongan unas así en las orillitas. Vamos a hacerlo. Entonces vamos con la versión comercial. Miren una. Y miren otra. Como ven. Vamos a probar. Acompañen. Y así de fácil, rápido, práctico y delicioso. Estuvieron estos nachos. Miren. Una vez se los puedo mostrar. Váyanse saboreando. Si ustedes ya los conocen. Pues van. Córranle por las cosas. Y prepárenlos. Miren. Voy a comenzar con este. Porque en realidad me llamó más la atención. Como ven. Buen provecho, amigos. ¿Qué les puedo decir? Los nachos son simplemente deliciosos. O sea. Que nos gusta la botanita. Nos gusta la fritanga. Nos gustan. Todas estas cositas que son así. De comidas rápidas. Pero se vale de vez en cuando. ¿Verdad? No hace mal. ¿Te gustan de este otro? Muy rico. Una botanita. Para un dominguito. Para cualquier día en la tardecita. Entonces, amigos y amigas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. En esta tarde de botana. Muchísimas gracias por ver mis videos. Gracias por sus likes. Sus comentarios. Por ayudarme a compartir. Y por todo, todo, todo. Yo deseo que la bendición de Dios. Sea con ustedes y sus familias. Y si Él lo permite. Aquí los vemos. En un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.